Jajaja Jajaja Estaban bastante empatados Y después vienen estos y Y rematan A ver Esta la hemos ganado Jajaja Y hemos reventado su ejército Ay Dios joder lo que tienen por ahí Vale pues Vamos a quedarnos Uno aquí, otro aquí Y tres Y aquí Y este Que se vaya pa'ca Casi que pa'ca Estos van a perder las tropas Con mis aliados Este va a perder las tropas Tiene bastante menos tecnología Vamos a ver Por aquí Colonial, colonial Infamia, colonial, colonial Va, paso No me ha gustado No, no se conquista Vamos a ver por la velocidad Este es el 5, ¿no? Vale, ya está Ahí siguen luchando A este casi que les voy a A atacar Mira, estos dos territorios Este, este Y este De puta madre, macho Vamos a ver Que no tengo casi infamia Poco te pueden hacer ahí Y aquí Y venir los dos De que más peligro Tengo que tener Es de este Así que me voy a Lo voy a quedar aquí Lo voy a quedar aquí Y que conquiste Tranquilamente Bien, porque estos cabrones Ya me los han cogido Bien, que lo estamos rodeando Pero no hace nada Voy a meter otra Por aquí O por aquí Se ve aquí Mejor A ver si llego antes Hostia Nada, ya Esto de aquí Hostia, es el mismo país No jodas No, no es el mismo Es frag Pues que se queden ahí Esos islotes Seguro que tienen Bastante flota Pero Sin tropas La flota no sirve nada Va muy lagueo Tres Siete por ciento Siete, siete por ciento Digo Esto casi es injugable Bueno Pues tengo diez Veinte Tengo gen... No Sí No Pues mira Este Sí Casi Que entran ya todos El doce Doce Muy bien Y el ocho Casi que Un día antes este Va que se note Tiene donde escaparse Todavía La tiga mañana Mira que mire mañana Mira que mire mañana ¿A no? Joder Que listo Eso ¿Esto qué es? Vamos a ver La vea de esto Siete Yo no sé por qué No está caliente Está fresquito No sé ¿Por qué coño va tan lento? Es que casi Esto es injugable A la mitad que antes Y antes ya me parecía De ir lento Vale Vamos a ver Sí Vale Este ya ha muerto Nos quedan esas cuatro mil Pero ahí con... Bien ¿iza pues? Ojalá Siete Ojalá ¡Os Este para acá, y este para acá, ¿cuántos son? 8.000, ¿no? Son 6.000, luego voy a ir para allá, vamos tú, a la hora gano para esta todavía, por si gano para esta, tranquilo. 900, tú, ahí ha perdido 500, 500, 2, 1, oh, 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 vamos a ver, hemos perdido bastante más. Esto, ¿dónde va la ninjo? Coño, yo no estoy a ir, si va muy lento, míralo. Y ahora me irán al 6, o al 3. Esto no es aguantable. Bueno, tú, que tengo que reiniciar el juego, o sea, he reiniciado, o sea, he salido de la partida y he vuelto, pero le he reiniciado, a ver. Escape. Escape. Joder. Bien. Salvar. Ok. Y ahora, aquí. Bueno. Ahora vuelvo. Es que no era normal, tú, ahora a 60. Es que no era normal. A 14, y después a 7, o sea, ya lo sabrá. Ahora, joder, ahora, joder, macho, mira que bien responde. Es que no podía jugar. Ahora, joder, ahora, ahora, cuando pincho, ahí va el sitio, mira. Vale. Por aquí ya convité, van para allá ahora. Sí, acá un montón de estas cosas. Joder. Me cagasteis, tú. Eso no conquistaré, pero no me ha dado ninguna gracia. ¿Qué coño haces? ¿Atacar? ¿O defiéndote? No, joder, o sea, ahora se han muerto los gilipollas, la máquina. Bueno, ahora, si va para allá, me queda para la capital. Vale, ahora, vamos a ver, me hemos perdido. Venga. No, 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 estas son las que hemos perdido, estas son las que tenemos. Que susto me he pegado, digo, perdió ocho mil. Pero desastre. Bueno, pues, vamos a dejar una de... Esto vamos a llevarlo para acá. Y esto. Vamos a enviarlo para acá. Esto es cuatro. Y esto es cuatro. Vamos. Vamos. Esto no hace más que tardar un montón. Voy a poder blanca ya. Voy a ofrecer ya. Poder blanca acepto con esto. Mira, lo acepto. Eh... Eh... sí. Ok. Bueno, con estos... Uff, tiene ahí... Podría pedir algo, pero... Ah, bueno, esto es normal. Ah, yo sigo en guerra, pero... con menos. Ya estamos ahí, se tienen que preocuparse con menos. No tengo que ir para acá. Y con ir para... ¿Dónde estás? Sí. Les pido ahí cuatro cositas y ya está. Sobre todo que dejen la alianza con esto, macho. Vamos, 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 vamos. Parece que se mueve. Venga. No me jodas, no me jodas. Vamos para acá, pero... Echando leche. Vamos, que vamos echando leche. Vamos, que vamos, vamos, que se mueve. Vamos, que se mueve. Vamos... Y en el resto, también, para... Tómalo. Ah, es que ya han llegado. Tengo más suerte. Ah, y esto con papel. 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 Ah, que va a hacer falta. Que vaya para allá. No. Que vaya para allá. Y se quedaría a que vaya más rápido. Vendré a gastar esto. A gastar gasto bastante, pero sigo ganando bastante. Y mientras gane eso, no tengo problema. Ya no me ganan por tanto. Sí, sí me ganan. Y esto no, esto ya me he perdido mucho. ¿Esto qué tal para la economía esta? Producción, vamos a ver. El 28. Da poco. 13. Bueno, si tenemos tiempo. Sí, ahora. No hay nadie todavía que ya... Ahora, si se duro al 100, me jodría bastante. Porque ya tengo todo esto ocupado. Y sin tropas enemigos. Aunque bueno, tenía de ahí... 11.000 en la puerta y... 14.000 ahí. Podría apoyarnos. Se va a evolucionar. 15.000. Vale, es que estoy ahí, mirando a ver, a ver. Aquí no estoy en guerra, por si alguna vez que... Ahí desprevenidamente... Mira, juego aquí. No lo quiero. ¿Dónde hay rebeldes? ¿Dónde hay rebeldes? Ah, aquí. Vale, no pasa nada. Joder, el ratón, macho. ¡Cable! Vamos ya que se conquista rápido. Joder, que rápido conquista en ella. Vale, este ya está. Vamos aquí. Este no me acuerdo nada. ¿Este cuál es? A ver. Vaya el joder. Pues... Lo siento, pero vas a tardar un poquito, eh. A ver... Tengo ya 3 a los 100%. Vale. Sí, ya está. A la capital. A la capital no, aquí. Estos no son míos... ¿Quién son míos? Aquí son míos. Vamos para allá. Lo que tiene que przedsiębior. No se mire. Viene bien incluso. Voy a tener... A ver, mientras... Ya tengo infame, así que... Cuanto conquiste esto... Mira, ya quiere espalda blanca, eh. Su cojones, espalda blanca. Tengo... Tengo... Sí, estoy bastante bien compensado. Mejor que ellos. Tengo más caballería. Tengo... Sí, estoy bastante bien compensado. Espalda blanca. Ya no hay. Espera. Falta blanca. Este ya está. Así que bueno, aquí tengo otra. No, hay que también tomar un poquito por ahí. Hay que vayan... Me queda poco para pedirles... A ver, están todos ya. Pues... Casi quepa afuera ya. Vamos a ver aquí. Quiero muchos territorios de por aquí. Vente tú. Bueno, sí, la verdad que me lo da. Estos territorios son míos. Ya no serían para mí. Ah, mira, están en la capital. Vamos a ver. Pero casi que sí. Que estos... Eh... Le mandan atributos porque no tienen nada. Y esto. 75. Fuertel. No lo aceptan, tú. Estás tonto. Bueno, pues 50. Sí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Ajá! Es que estos son los mismos. Vale, vale. Vale, 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 vale. Pues eso te lo voy a dejar. No lo veo, bueno. No, parate. Ahora hay que caer. Vale. Vamos a ver, joder, tecnología de gobierno, colonial, colonial, pues sabes que sí, que es obvio, no, coño. Vamos a ir ya para acá, sí, porque... Ah, bueno, pues vamos para acá, y este va para acá. Mmm, no es gracia. A ver si esto ya le tengo. ¡Gracias! Música